Quedan repartidas por todo el taller. No será el único accidente que sufra. El día que tuve el accidente de los dedos, estaba yo con él, probando un motor, empezaba a envolver los dedos, cogía la punta de los dedos y se marchó, se lo llevaron al hospital que estaba enfrente del taller, estaba enfrente justo del taller. Uy, yo, bueno, cuando me enteré, disgustadísima, claro, que no me dijera nada, pero no quería que yo pasase por eso, verle que le faltaban los dos dedos. Tras varios meses de trabajo, por fin consigue arrancar el primer motor transformado. Funciona como la seda. Sin pérdida de tiempo, lo acoplan en el chasis de uno de los camiones, lo cargan con 10 toneladas de material y le someten a la prueba más dura que se le ocupe. Le hacen rodar con la carga desde Orense al puerto de Castellón. Un trayecto de más de mil kilómetros. El vehículo llega a Castellón sin avería reseñable alguna. Eduardo Barreiros ha triunfado como mecánico. Su intuición ha vencido a la teoría de los ingenieros. Muy pronto, siete nuevos camiones transformados se encargan de terminar la obra del puerto de Castellón. Eduardo vislumbra la oportunidad. El motor que también les funciona a ellos puede interesarles a otros. Un enorme negocio. Transformar los miles de camiones de gasolina que hay en España. Valeriano, que estudia en Madrid, acude a la oficina de patentes e intenta registrar la transformación ideada por Eduardo. Al cabo de unos días, escribe a su hermano. Las impresiones que tengo son magníficas. Dado que los derechos que nos conceden son enormes. Nadie en España ni sus colonias podrá hacer estas transformaciones sin nuestro consentimiento. Y con ello, tendremos una buena fuente de ingresos. Quizá fabulosa. A mí el mero hecho de que a un empresario de Orense, que tiene una línea de autobuses y un pequeño taller, y después una empresa de contratas, de construcción, tenga claro que hay que patentar ese procedimiento hecho en su taller artesano, me parece una mezcla de ambición, audacia y conocimientos de los negocios más complejos, que me impresiona, ¿no? La suerte le sonríe. Consiguen la patente para toda España. A su motor transformado le bautizan como el EB1. Pronto, el boca a boca hace que los transportistas se interesen por transformar sus camiones con el motor de Barreiros. El éxito se confirma. Para hacer las transformaciones, Eduardo y Valeriano abren un taller en Orense, al que llaman Galicia Industrial. Eduardo comienza una extensa campaña de promoción. Con un camión al que le ha instalado un motor transformado que queda a la vista de todos, se pasea los fines de semana por las plazas de los pueblos. Espera a que la gente se acumule alrededor, y en el momento de mayor expectación, arranca el motor, demostrando que su transformación funciona perfectamente. Estas campañas de publicidad gozan de enorme éxito. Quizá la más peculiar la protagonizó Manuel Gómez Gómez, Manoliño. Pues yo cogía el camión y le ponía el tolto como si fuera cargado de pescado. Pero claro, no llevaba nada. Y claro, el camión subía como un cuete. Y yo dije, pues anda bien el motor ese, anda bien. Y claro, como llevaba peso, ¿cómo no iba a andar? No es que corriera ni vacío, ¿eh? Pero, pero, pero sí, 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 lo hice mal. Manoliño y su camión sin carga fueron conocidos como los más rápidos de toda la ruta. La empresa ya está en marcha. Barreiros pone páginas enteras de anuncios en los periódicos de mayor tirada. Y consigue que la actividad de su empresa sea noticia en semanarios y revistas especializadas. Destacan que es un producto español, patentado y garantizado. Si falla el motor, lo cambian sin coste alguno. Y la demanda para realizar transformaciones les desborda. Eduardo Barreiros ha convertido su pequeño taller de Orense en una próspera fábrica donde trabajan 50 empleados y se modifican cientos de motores. Los Barreiros se encuentran frente a un dilema. Crecer en Galicia resulta difícil. Las comunicaciones con el resto de España son malas y servir un motor fuera de Orense supone una hazaña. Además, en Madrid se encuentra el epicentro comercial y los núcleos de poder. Si quieren seguir creciendo, no tendrán más remedio que trasladarse allí. Primero, estuvimos en una pensión en Madrid, de estudiantes. Y mi hija vino con seis meses y mi hijo un poquito más mayor. Y luego ya nos fuimos a un pisito. Yo le traje los muebles en el camión a la calle Ferraz. Y en el Bajo tenía la exposición de motores en Ferraz, en la calle Ferraz, en el 17. Una cosa rara que no acuerde del número. Y luego ya fue viniendo toda la familia. Vivíamos todos juntos, todos con nosotros. Eduardo busca dónde montar su taller. Se pone en contacto con un alemán que tiene una nave a las afueras de Madrid. El local dispone de alguna vaquinaria y viene con una licencia oficial para reparar motores. Inmediatamente, Eduardo adapta la nave a sus necesidades y sigue con su plan. Además de transformar motores para otros, ahora compra camiones con su motor original. Los transforma y los vuelve a vender después. Llegaban allí al taller, por lotes, se desguazaban. Mejor dicho, lo desguazábamos nosotros, que nos poníamos como almóndigas, ¿no? Envueltos, rebozados en grasa, una grasa espesa. Pero, en fin, se limpiaban los motores, se desguazaban y se transformaban. El éxito es desbordante. En cuatro años, la destartalada nave alquilada al alemán se ha convertido en un hervidero de máquinas y empleados. Han hecho sucesivas reformas, pero necesitan más espacio. La antigua Galicia industrial ha ampliado su capital y ha dado paso a la nueva Barreiros 10. El ímpetu de Eduardo les lleva hasta Villaverde, a unos terrenos recién comprados, donde ha ordenado construir la nueva fábrica. La fábrica no era realmente una fábrica. Eran unos almacenes adecuados para ser fábrica. La fábrica estaba todavía un poco en mantillas cuando yo ingresé. El suelo de la fábrica interior estaba sin pavimentar, era barro. Y cuando llovía se armaba un barrizal que yo me tenía que poner las botas de cuando hice la milicia. Porque, vamos, se tenía uno que arremangar los pantalones de los charcos que había. El patrón que es capaz de convivir con su gente es siempre muy apreciado por la misma. Y como por otra parte la paga era buena, pues el ambiente era de mucho trabajo, pero de mucha satisfacción. Ahí se trabajaba los sábados, domingos. Dormíamos allí mismo. Teníamos un apartado allí en un lugar con una colchoneta, ¿no? O dos colchonetas y detrás de un biombo, pues allí, allí, dormíamos o descansábamos. Que es que él trabajaba primero. O sea, él abría la fábrica a veces. O sea, es que llegaba el primero. Entonces, claro, y se iba el último. Por eso, eso conquistaba a la gente. No estaban acostumbrados a ver un patrón que se manchaba las manos de grasa con ellos. Y que sí, por la tarde se iba a casa en un espléndido coche americano, pero durante todo el día comía con ellos, hablaba con ellos, fumaba sus pitillos con ellos y convivía. ¡Gracias!